Música Música Y por eso no se puede faltar, que es el día tradicional del Calvario. Suben los gigantes, los cabezudos, los estardantes, el ayuntamiento. Esta subida y eso es muy emotiva para la gente de aquí y eso. Y las fiestas pues genial. Agotadas del día tras día, pero se hace un poco de esfuerzo. Y luego que, a ver, a pedir algo para que nos ayude durante el año. En un día como este pues se sube a venerar por las gracias que pedimos y los favores que nos concede y gusta, se lleva en la sangre. Me he visto muchas veces porque voy con un grupo y porque me gusta. Antes era muy tradicional, se dejó unos años y ahora otra vez se vuelve a vestirse la gente. Bueno, pues porque somos aragonesas y es tradición de subir con el traje regional y nos hace ilusión. Yo en concreto solamente me lo pongo en este día. ¡Gracias! 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 de España únicos que hay por su estructura geológica, por su estructura de la tierra, por los pliegues que hace. Eso es el Calvario de Alcoriza, aunque pilla también desde el Pantano hasta, digamos, la carretera del Mas. Pero entre ellos está el Calvario. Deciros a todos los alcorizanos, a los visitantes, a los amigos de los alcorizanos, que el Calvario para nosotros es una cosa única, no es ninguna novedad. Pero bueno, yo tengo que repetirlo. ¿Por qué? Porque tal vez cada uno a nivel personal descubra algo todavía más interesante de las muchas cosas que nos han transmitido nuestros antepasados. Se me aleja la alma entera Al cantar la jota madre Se me aleja la alma entera Con el aire de la jota Ay, se me van todas las penas Se me van todas las penas Ay, al cantar la jota madre Este es uno de los actos más tradicionales, con más arraigo y que no solamente representa este día de las fiestas, sino que para todos los alcorizanos el Calvario, bueno, pues tiene mucho, tiene mucho sentimiento, tiene mucho de identidad y por lo tanto, pues sí, es un día importante. El balance, desde luego positivo, el tiempo nos ha acompañado, estamos en el último día y todavía nos quedan muchos actos, son días muy intensos. Hombre, muy emocionado porque a mí me trae recuerdos de mi infancia, mi madre nos subía a los hermanos aquí cuando éramos pequeñicos a rezar por todo que se podía rezar, cualquiera que hubiera en el hospital o en el cañiz o eso, pues subíamos y aquí al ladito hay un pozo y ahí al lado un merendero y nos poníamos ahí a merendar con ella y rezábamos, bueno, ella y bueno, la verdad es que trae muchos recuerdos y claro, como ya los dos padres han muerto, pues todavía es más emotivo para mí. Este acto es el más emotivo, digamos, de las fiestas porque, claro, subir al Calvario y la misa, encima pues con el tema del traje regional, que todos tenemos que intentar por lo menos apoyarlo al máximo, pues muy bien, te estoy pasando unos días estupendos. Pues me encuentro hecho un higo. ¿Cómo te vas a encontrar? Después de 16 años que vine aquí con cariño porque había estado cuatro años en el seminario y empecé a quererlos a los alcalizanos, pero sin quererlos, porque no tenía el mal corizana. Ahora les quiero a cada uno con sus problemas, con sus alegrías, que me han hecho muy bien, muy feliz durante todos estos años, se han desvivido por mí, no me han dejado un instante solo, o sea que eso de la soledad no la conozco. Yo el estar con los amigos, quizás, eso que pasas pues más tiempo con ellos, porque hay algunos que no los ves en todo el año y en la peña, por ejemplo, pues eso es lo que más, porque los actos pues más o menos son todos los años lo mismo. Ayer acompañamos a estos en la Jota, vas a los toros, en fin, participas en las carrozas, lo que puedes. Bueno, realmente yo tengo que reconocer que no soy alcorizano, pero me siento como tal y el Día del Calvario sí que dentro de las fiestas es un acto en el cual pues no suelo faltar nunca. Agradecer, en primer lugar, todo el trabajo y todo el esfuerzo de toda la comisión de fiestas con su concejal a la cabeza y por otro lado también, como no, el agradecer la implicación de alcorizano, estando presente en todos los actos. Yo personalmente creo que somos un agente de lo más abierto y de lo más acogedor que hay en la zona.